Buenas tardes, ante la información acerca de los niveles del embalse de la represa Simón Bolívar ubicada en Guri en el estado Bolívar y la cual estaría cerca de su nivel crítico sobre el nivel del mar, nos vinimos hasta el colegio de ingenieros para consultar a los especialistas y nos explicaran que podría pasar de llegar a esta situación crítica. Escuchemos. Que son los 244 metros. Entre 240 metros y 244 metros sobre el nivel del mar es la zona de colapso de la central hidroeléctrica. Lo deseable es que no lleguemos a ese nivel, pero hay que decirlo con propiedad, desde la Comisión Eléctrica del Colegio de Ingenieros de Venezuela le hemos dicho en reiteradas oportunidades a los distintos ministros y al gobierno en general que tomen medidas sobre las plantas termoeléctricas, porque el problema no es el niño, el problema son las plantas termoeléctricas que hoy están operando por debajo de su capacidad operativa. Por ejemplo, Tacoa está operando el 18%, la termoeléctrica, el sitio, le falta una máquina por instalar, planta centro, no está operativa. Es decir, que las plantas termoeléctricas que deberían suministrar la energía eléctrica cuando se presentara el fenómeno del niño o un fuerte verano no están asumiendo esa energía y es por ello que la crisis en estos momentos es intensa. Una de las medidas que aparentemente se podría tomar es bajar la intensidad de las empresas de Guayana que trabajan con electricidad como Sidor, como Benalún, como Alcaza. ¿En cuánto ayudaría esa reducción en las empresas? Las empresas básicas de Guayana no están trabajando al 100%. Si estas empresas básicas de Guayana estuvieran trabajando al 100%, la crisis sería mayor. Pues bien, hoy el gobierno le plantea al país de que va a reducir la operatividad de las empresas básicas de Guayana. Las irá a llevar a cero porque hoy están operando cercano al 15 al 20%. Esa no es la solución. En 2010, ante la crisis eléctrica en el país, se le bajó la intensidad de corriente a las empresas básicas de Guayana, Sidor, Benalún, Alcaza. Hoy en día, empresas, por ejemplo, como Benalún, no se han podido recuperar de esa emergencia eléctrica del año 2010. ¿Qué es la emergencia eléctrica del año 2010? ¿Qué es la emergencia eléctrica del año 2010?